...y juega muy bien al tenis, que juega por Argentina en la Copa Davis, que juega muy bien dobles, pero que frente a Pat Cash, el último ganador de Wimbledon, no podía tener ningún tipo de chance. Tuvo que jugar varias horas Pat Cash para ganarle a Javier Frana. Este es Henri Lecont, este es Ivan Lendel, ganando sus respectivos partidos en Wimbledon. Pero yo quiero hablarles de Frana, porque Pat Cash necesitó 5 sets para ganarle a Franita. 6-4 en el quinto. Ganó el primero Cash, el segundo y el tercero los ganó Javier Frana. Aquí está el partido. Cash y Javier Frana. Una actuación inolvidable de este zurdo de Rafaela, que devolviendo el saque de manera extraordinaria, complicó a Cash de una manera que dejó pasmados también a las 6.000 personas que estaban presenciando el partido en la cancha número uno del estadio de tenis más importante del mundo. Pat Cash, enojadísimo. No podía creerlo. Pero no solo el fallo del juez en esa pelota. No podía creerlo que Frana, que allí va a saludarlo, lo que Frana le jugó. Más imágenes de Wimbledon. Mañana retorna Gabriela Sabatini, que hoy ganó en dobles de compañera con Steffi Graf. También ganó Boris Becker, pero ahora sin Frana, sin De La Peña, sin Masó, todas las esperanzas, como siempre, están del lado de Sabatini. Y de Villagrán, que hoy ganó, que es una talentosa jugadora, pero que seguramente no podrá progresar otra ronda o acaso dos más en el más importante torneo de tenis del mundo.